Consideramos fundamental que el Estado de Nicaragua ofrezca el estado de todas las personas fallecidas y heridas en los mencionados operativos en tiempo real y realizar de forma inmediata, expedita y debida una investigación de los responsables por estos hechos y asesinatos de las muertes de las personas heridas. Reiteramos aún que estamos a la espera de la información solicitada sobre las personas detenidas y el acceso a los centros de detención para verificar su integridad personal y las garantías de acceso a la justicia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y le exija al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Los nulo a gente de donnar en cuenta en el 받고 de las personas que se vengan a la represión damit bajar las personas que se hanру mystical y las delano que habita un sabor que mirar. Que reiteran en el proceso de shutsan en paz Ese su Feed Engineer Que aludan en paz Que mald renting en paz Como a todos los componentesaron a través de las personas mínus estendo sign модos trabajando enازlando,